¡Ale, Hop! ¡Adelante! Sigamos con el plan de Louis. Actualmente ya hemos hecho dos de los tres objetivos, y de hecho, a buen entendedor pocas palabras bastan, pero digamos que el último objetivo es... ...el peor con diferencia. Vamos a meternos de cabeza en un pozo al que la luz del sol nunca llega. Y creo que con eso ya insinúo que nuestro viaje a través de esta zona va a ser más una pesadilla que un sueño placentero. No, sí ya. Oh, por lo menos de lo malo malo, ni tan mal, y es que esa chica por lo menos ahora... En fin, digamos que... ...su vida ha cambiado por completo. Ah, y este Louis... ...de verdad, menudo corazón de oro que tiene. Y en menudos jaleos que nos mete. Bueno, pues... Ya me he esplayado a gusto. Ahora queda... ...la parte no tan placentera. Vamos allá, al foso aullante. Vamos allá, al foso a partir de donde se ha ampliado, Koko. Vamos a ciegas, que bien. Bueno, pues a ver qué tal. Ayer te dije, pero no te desplazas. No te desplazas de agua con el agua. No te desplazas de agua, pero no te desplazas de agua con el agua. ¡Vamos! ¡Helo destino, valdino! ¡Para que no nos quedara! ¡¿Para que has podido estar aquí?! ¡Lo siento! ¿A ver? ¿Vale? ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay un alto nivel de aquí? ¡Suscríbete al enemigo! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos como Thor! ¡No, ¡No ¡ standards! ¡Suscríbete al canal! ¡Y Voldem Oh, vale. Si no, si no, si no. Si no. No, pero no... ¿Que pasa? ¡Vale! No hay que irme a la presencia. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 No, 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 no... Y eso de que encima puedan envenenarte O creo que eso es veneno No lo tengo muy claro No lo tengo Oh, ¿Puedo usarlo? Hmm, vale, a ver por aquí Vamos a ver un poco de área Ay, no me fastidies Vale, ¿Dicky? ¡Y eso es eso! ¡Vamos! ¡Si! ¡Escuchemos! Ahí hay un muérdago. Y eso de ahí no me gusta ni un pelo. ¡Ay, señor! ¿De verdad? ¿Cuántos de estos bichos hay por aquí sueltos? Y veo otro por ahí. Genial. Esto va a ser una fiesta muy loca. Por lo tanto, lo que necesitas, es que se ve a登ar. ¡No se puede! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Huah! No puedo usar el botón, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Ryo? ¡Suscríbete! 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 ¡Sorpresa! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿No? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Eso es lo que hemos hecho con nosotros! ¿Eso es lo que hemos hecho? ¿Ah? ¡Eso es lo mismo! ¡Yakuna! Muy bien. Antes de continuar, creo que tendríamos que echar un vistazo, pero ya puestos. Hum, ¡tocólo! Vale, vamos a comprar todas las cosas que podamos. Así, de esta forma, por lo menos si hacemos la inversión. No me gustaría nada tener que perder tanta sangre arriesgando al Tuntún, la verdad. Vale, con esto ya estoy a gusto. Vale, sigamos investigando un poco. Aunque doy por hecho que... ¡Ah! ¡Cómo no! Aquí están todos los amigotes. No, 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 no. De la vida más cerca. Vale, por lo visto se ha montado una fiesta ahí. Pero creo que son las babas. Sí, son las babas estas. ¡Este vez que se la despegue! ¡Venga! Ha, ha, ha. 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 ¡Hace tiempo! Oh, vale, solo hay un tío. Sí, solo hay uno. Hawk! Ow! ta, ha, ha! Por aquí no veo nada. Vale. ¿Y por ahí hemos ido o no hemos ido? Jo, menudo lío me estoy haciendo yo solo. ...Vo... Pues nada, de momento tenemos por aquí. Ya a ver si... Un amiguito... Ahí hay otro... Con lo mal que se camuflan... ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Oh! ¿Esto es lo que se puede hacer? ¿Hay algo extraño? ¡Puedo cambiar el sitio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para que no te guste! Sí, yo diría que sí. ¿Vale? ¿Vale? El dichoso agua que nos ralentiza, que da gusto. Ah, y eso me recuerda que hemos conseguido uno de estos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la nave! ¡Vamos a esperar! Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¡Vamos a volver a la ciudad de la ciudad! Creo que hay algo que hay que ver. Pero, vamos a ir a la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Yakuma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Una una persona de la sangre? ¿Es una cosa importante? No, no me gustaría hacer una palabra. ¿No te gustaría dar una sangre? ¿No te gustaría dar una sangre? ¡No te gustaría! ¡No te gustaría! ¿Qué pasa? ¿Estamos desayatando? ¿Estamos en el que he jugado? ¿Se pueden sacar a esta chica? Estaremos en el corazón. ¡Vamos! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a hacer eso! ¡No es así! ¡No, no, no, no! ¡Esta es eso! ¡No te das mal! ¡Hala, ya está! ¡No te das mal! ¡No te das mal! ¡No te das mal! No hay que hacer nada. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada. Gracias, pero no hay que hacer nada. Vamos. ...¿Qué? ¿Qué? 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 Ah, lo he entendido. Vamos. ¡Vamos! ¿Eso es así? ¡Eso es un hilo! ¡No te voy a dejar! ¡Eso es lo que nos dejó! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Alguien? ¿Alguien es algo? Vea. El agua está bajando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Hay una locura... Ah, es aquí. Vale, izquierda o derecha. ¡Gracias por ver el video! ¡Que si! ¡Gracias por ver el video! ¡Increíble! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Vamos! ¿Puedo usar? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Dónde era? Ah, vale, tiene que ser aquí. No, 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 esto tampoco es. ¡Ah! ¡Qué jaleo me estoy haciendo yo solo! Ah, no, tampoco es aquí. ¡Ay, de verdad, qué jaleo! Vale, esto es un sinsentido. Creo que yo estoy empezando a perder la cabeza ya. A ver... Sí, es oficial, estoy perdiendo la cabeza. A ver... ¡Hum...! ¡Nagai! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, ¿qué? Vale, un par de bolas de pinchos... ¡Puedes tener cuidado con la pierna de la pierna! ¡Ah, muy tarde! ¿Dónde está? ¡Eso es! Mmm, aquí tenemos compañía. Vale, creo que es un gran doyón y una baba. No hay que usarlo, ¿no? Y en cuanto a esto... Una llave, ¿no? Una llave cubierta de musgo. Vale, tomo nota. ¡Puedo recuperar este camino! ¡Ahora! ¡No puedes hacer el mecanismo! ¡Flejalo! ¡Vamos! ¡Pero que lo haces! ¿Qué es lo que tienes que ver con tu mente? ¿Pero que tienes que ir? ¡Pero que lo haces! ¡Pero que lo haces! ¡Pero que lo haces! ¡Pero que lo haces! De lo malo malo ya sabemos por lo menos por donde ir, así que ni tan mal. Es un lugar que me preocupa por lo menos por donde ir, así que ni tan malo. ¡No, no! ¡No hay enemigos en el camino! ¡No hay enemigos en el camino! ¡Prepá! ¡No hay enemigos en el camino! ¡No hay enemigos en el camino! ¡En la llave de auto! ¡Aquí estamos, ¿verdad? ¡No sé! ¡¿Qué es esto?! ¡Para que no se ve la llave! ¡No lo voy a ir! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡¿Por qué?! ¡Ah! ¡No hay problema! ¡Pero no! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! Seguimos en el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ir pillando los de uno en uno. Y a ver si la jugada sale bien. ¿No? ¿Que no cuela, colega? Ya, ya, ya. Que no cuela, ¿sabes? Que no cuela. ¿Y este se va a acercar o no? Ah, por fin. Vale, algo es algo. Vale, ahí tenemos a otro. A ver, cuando quieras ya puedes levantarte. Eso es. ¡Buen viaje! Vale, aquí hay otro. Ah, como me encanta hacer esto, de verdad. Mola demasiado. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Vale, ahí tenemos a otro Mindundi. Y por lo visto solo hay un único camino de acceso, ¿no? Aunque ese podría llevarnos a otro sitio. ¡Wow! ¡Ah, aquí te vas! ¡Good. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡No se puede utilizar lo que sea! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí se va a terminar! ¡Puede! ¡Nikola! ¿De acuerdo? ¡Seguete! ¡Nikola! Esos dos y otra persona. Vale, antes de nada echemos un vistazo rápido por aquí. ¿Yadriguió? ¡Habamos! Es un parque. Me olvide que si no nos falleca todo el canal. Espero que yo que esté aquí. ¡Para que esté aquí! ¡Fuera! ¡Gracias, queridos amigos, hagan una partida advertencia! ¡Increímos! ¡Se hagan una partida advertencia! ¡Escrea! ¡Está bien! ¡Y alguien también se ha caído! ¡Gracias! ¡A ver... ¡Escrea... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Nikora! ¡Suscríbete! 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 Hay que saber que hay una mujer en el cielo. Hay que tener un poco de acusación. De acuerdo. Es así. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si, te voy a hacer un buen camino. No, es suficiente para que te ayude. ¿Que te ayude? ¿Que te ayude? ¿Que te ayude? Te ayude a enseñar las formas de ir a la derecha. Gracias por ver el video. No hay ningún tipo de herramientas. Gracias por eso, nosotros podríamos seguir adelante. Si vamos a seguir buscando, podemos encontrar un camino en el mar. Primero, deberíamos de colaborar con nosotros. No, no, no. Mejor te voy, pero si puedes ir a ese lugar. Está hecho una de las acciones. Te lo que cuida. ¡Suscríbete a mi compañera! ¡Ok! ¡Nos vemos! Hoy a veces, tu es un compañero de mis compañeros. ¿A un compañero? Yo también soy Lui, pero... ¿Dónde está el Mura Same y Iyo? ¿No es lo que te ha gustado? Gracias No he dicho que no he escuchado nada ¿No? 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 No? ¿No? ¿No? Sí, me parece que cese un empolgado. ¿No? No, no? No, con 10 años. ¿No? 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 Pero si no, 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 nos sentiamos. ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Gracias por ver el video. Gracias. No. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias.